Con zapatos al tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Lucen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más Lo que viene aquí Es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Que si le doy todo Todo limpio Para mí que son de 16 ¿Cómo ves tu jeviado? Los tacones Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Lucen más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan por estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mil suspiros Con zapatos de tacón se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos Nos hacen vaguear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí